Vale, vale, venga, ya está ¿Cómo que es solo una cosa más? ¡Ay, ay, último vídeo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, último vídeo! ¡Último vídeo! ¡Es Yoto! ¡Es Yoto! ¡Es Yoto! ¡Logunón! ¡Tiene que ser Yoto! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, 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 ay ¿Y ese signo? ¿Se viene leyenda Arceus? Nah, sería God, ¿no? O sea, leyenda Arceus, ¿qué coño? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gamefreak Peggy 7! ¿Es leyendas? ¿Esto es leyendas? ¿Esto es leyendas? ¡No puede ser! ¿Es leyendas? ¿Convivencia entre humanos y...? ¡Es leyendas! ¡No puede ser! Dime que es leyenda Celebi Pero esto es como el futuro, ¿no? O sea... ¿What? ¿Un Praeroar? ¡Ay! Esto es quinta, esto es quinta, esto es quinta, ¿eh? Esto es quinta, gente Esto es quinta, ¿eh? No, pero esto Hostia, es como una mezcla, ¿no? Silveon, y X, Onix Es quinta, gente, ahí está Ciudad Luminalia Ciudad Luminalia ¡Ay, Kalos! ¡Es Kalos! ¡Es verdad! ¡Es Kalos! ¿Qué dices? ¿What? Ciudad Luminalia Ciudad Luminalia, exacto No me puedo creer que será un leyendas de Kalos, ¿no? ¡Leyendas! ¡Leyendas! ¡Leyenda Z! Esto sí que no lo esperaba nadie ¡Hostia! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No me lo creo No me lo creo La Mega Las Megas La Vuelta de las Megas, gente La Vuelta de las Megas No me lo creo ¿Ya está? ¡Hostias! ¡Hostias! No sé ni qué decir, tú No sé Y quiero ver otra vez eso, ¿eh? ¿Qué cojones ha sido esto? Te juro que creía que era un leyenda Celebi al principio, ¿eh? ¡Hostia! ¡Me flipa a mí, eh! ¡Oye! GG Game Freak, ¿eh? GG Game Freak, ¿eh? Muy bien Game Freak, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué barbaridad, tío! Todos esperábamos quinta o segunda Y viene sexta, tío ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Qué flipada! Me flipa a mí esto, ¿eh? No sé cuál es vuestra opinión, gente Míralo, es que es Ciudad Luminalia, tío ¡Qué barbaridad! Plan de desarrollo O sea, es que tiene que ser una locura O sea, que este será como la ciudad principal ¡Ay! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Hostias! Pues Mis 10 es a Pokémon, ¿eh? Y encima 2025 Lo cual No va a haber juego este año No va a haber juego este año O sea, que se van a tomar el tiempo Muy bien Muy bien No va a haber No va a haber